La pregunta que formulo en la mañana de hoy va dirigida a la Consejería, evidentemente, de Fomento y Vivienda, pero sobre los barrios ignorados. De Granada, en este caso, yo diría que muy ignorados por la Junta de Andalucía. La Asociación por Derechos Humanos de nuestra comunidad ha hecho una denuncia por violación de derechos fundamentales acerca de la negativa de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Autonómica a concederle una vivienda digna y segura, y recargo digna y segura, a una mujer víctima de violencia de género y a su hijo discapacitado amenazado por ser homosexual. Y, desde luego, que cómo es posible, señor consejero, que la demandante lleve denunciando esta situación desde 2014, acudiendo a Abra hasta en 14 ocasiones, y que no se le haya intentado buscar una alternativa habitacional que se adapte a las nuevas circunstancias. Y ni tan siquiera se le ha trasladado este hecho al registro municipal de demandantes de vivienda, ni tan siquiera a los servicios sociales competentes. Por tanto, lo que le ruego en la mañana de hoy es que se le busque una solución desde el Gobierno andaluz. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, M. Gracias, señoría. Señor consejero. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA, M. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señora Pérez, mire, usted traslada una preocupación y desde el Gobierno de Andalucía, desde la Agencia de Vivienda y Rehabilitación, lo que estamos haciendo es ocupándonos del tema, no preocupándonos. La familia a la que usted se refiere tenía una vivienda adjudicada del año 2011. En el 2014 plantea una petición de traslado y, efectivamente, valorada esa petición de traslado, y ya le digo, y es bueno que lo sepa, cualquier situación siempre es evaluada por los servicios sociales de los ayuntamientos para ver si la demanda que se plantea puede saltar el orden de prelación ordinario que hay en el Registro Municipal de Demandante de Vivienda. Se atendió esa petición en el 2014, perdón, la demanda del 2014, se acabó encontrando una solución en el 2016 de una vivienda nueva que se le ofreció a la familia y la aceptó. Es verdad que después de eso ha habido una nueva petición, pero le quiero recordar, por si usted no lo sabe, que la queja que planteó el defensor del pueblo, después de las explicaciones que se le ha dado de la Agencia de Vivienda, ha sido archivada por parte del defensor del pueblo y en esa demanda que usted plantea también en la vía contencioso-administrativa, hay también una desestimación por parte del tribunal con fecha exactamente de 15 de noviembre pasado. De manera que no solo estamos preocupados, estamos ocupados dando respuesta a las demandas de las familias, eso sí, siempre respetando el principio de legalidad que debe ser lógicamente respetado por toda la institución. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Señora Pérez Rodríguez. Sí, señor consejero, conozco la información detallada. De hecho, el Ayuntamiento de Granada ha citado hoy a la familia. Me alegro de que esta pregunta al menos sirva para que por primera vez se le cite por servicios sociales del Ayuntamiento de Granada. Pero sí le voy a decir algo más, señor consejero. Ustedes han disuelto, el Partido Socialista ha disuelto la mesa de vivienda que se creó en Norte, donde había una participación ciudadana no solo de los vecinos, sino también de la Administración. Por tanto, voluntad nula del Gobierno andaluz de hacer un control sobre las viviendas que tiene el propio parque, la Junta como parque público. Decirle que en palabras de la delegada territorial, dice que comparece en una sesión pública en la Junta de Distrito de la zona norte y dice que hay dos mil o tres mil viviendas de la Junta de Andalucía, que ya da por perdida porque es un territorio comanche, dicho literalmente por su delegada. Por tanto, la Junta de Andalucía ha renunciado literalmente, y digo literalmente, en este caso a poner orden en estas viviendas. Usted me habla del registro de demandantes de vivienda. Mire usted, la Junta de Andalucía habla de la cola de espera. No es que la cola de espera no ande, señor consejero, es que hay otra puerta que ustedes no controlan y que la Administración no vigila. Y ustedes tienen que ser conscientes, porque así lo reconocen, de que existe un peligro para estas familias, porque está a 100 metros de su maltratador y el niño, el menor, ahora mismo está viviendo cerca de quienes lo han agredido. Y ustedes tienen la obligación de concederle una vivienda y de permutarle, porque la que ellos dejen vacía puede acceder cualquier otro demandante que esté en ese registro. Y yo sí le digo que existe un descontrol absoluto de parte de la Junta de Andalucía. Y la víctima de este descontrol de la Junta de Andalucía la está padeciendo esta familia. Desde luego, tampoco se han preocupado por mejorar la vigilancia en la zona ni de la seguridad en la misma. Por tanto, le vuelvo a pedir que actúen lo más pronto posible. Gracias, señoría. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Mire, señora diputada, lo que no le voy a aceptar es que ustedes han tenido responsabilidades de Gobierno antes, y no quiero entrar en una revisión del tiempo pasado. Estamos haciendo un plan de gestión del parque público que está permitiendo ahora, ahora, desde hace un año, que todas las viviendas del parque público sean verificadas al menos una vez al año. Y eso está dando lugar, por ejemplo, en Granada, que 62 viviendas que están en procedimiento de recuperación por ocupaciones ilegales o por usos no adecuados estén sirviendo para dar respuesta a familias que están en esos registros municipales demandantes de vivienda. Y le quiero decir, de las cuales 26 han sido entregadas ya voluntariamente. Y, por tanto, respetar los principios de igualdad, de transparencia, de publicidad, de concurrencia, no tener la tentación de asaltar el cielo, porque puede tener una dimensión más épica, pero es menos efectivo desde el punto de vista del funcionamiento y del respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, porque el funcionamiento democrático es lo que garantiza el derecho de los más débiles. Y estamos haciendo un notable esfuerzo por mejorar esto. Y, por tanto, esas familias que están encontrando con una mejor gestión del parque público de vivienda a comodo, para su legítima expectativa, forman parte de un incremento en la mejora de los procedimientos de gestión del parque público de vivienda en el conjunto de Andalucía. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor consejero.